A mí me encantan las fresas, pero veo que muchos padres las han quitado de la dieta habitual de sus niños porque tienen un potencial alergénico, y eso es cierto, pero sólo en los niños susceptibles. No veo razones para que de manera rutinaria las quiten en todos los niños considerados alérgicos. Las fresas son ricas en potasio, en ácido fólico y sobre todo en vitamina C. Te la recomiendo. Gracias por ver el video.